¡Ahhh! ¡Ese bajo! ¡Para mi gente! ¡La gente linda de Xenon y Juara! ¡Con cariño, con volaje a espinar! ¡En tu patrimonio! ¡Señor Mario Chaumbi! ¡Señor Agraizaba! ¡Graciais! Hoy te canta, con sentimiento y amor ¡Echecani! ¡El cantador más romántico! ¡Chinito! ¡Delante! ¡Sí, sí! ¡Ejé! ¡Ay, yo te besaré! ¡Cuánto raya la luz de la maurona! Yo te besaré Cuando el sol se ponga a la tarde Yo te besaré Yo te besaré Cuando llegue la noche triste y fría Yo te besaré Cuando la luna vuelva a nuestro corazón La mano salida Los brazos ¡Arriba! Los brazos ¡Arriba! Los brazos ¡Arriba! ¡Arriba! Un gritar eso ¡Chinito adelante! Y sus tesoros del Perú Ahora la vista Ahora dije Cari de esta noche ¡La Mancha Más alegre donde está! La Mancha Más Alegre ¡El Grupo Más Alegre! ¡La Mancha Más Alegre! Yo te besaré Yo te besaré Cuando el sol se empuja hasta el atardecer Yo te besaré Cuando llegue la noche triste Yo te besaré Cuando la luna vuelva a la mañana ¡La manchita más alegre! ¡La manchita más alegre! ¡El grupo más alegre! ¡La manchita más alegre! ¡Lo brazos sabría! ¡Eso! ¡Lo brazos sabría! ¡Eso! ¡Lo brazos sabría! ¡Eso! Siempre te besaré Sí, sí, sí Aunque Siempre te besaré, mi amor Aunque ya estoy viejo, pero Siempre te besaré Para mi cadera Una nochecita Siempre te besaré De nuestra hermosa primavera Yo te besaré En el frío otoño de la vida ¿Qué tal otoño? Yo te besaré Aunque las arrugas no me deje Yo te besaré Antes de partir a la eternidad Estamos cansaditos Entonces todos arriba la mano Bracitos La mano arriba Chejani Pucara Chejani arriba Chejani arriba Chejani arriba La Manchita La Manchita Mazalere La Mancha Mazalere El grupo Mazalere La Mancha Mazalere Yo te besaré En nuestra hermosa En la vera Yo te besaré En el frío otoño de la vida Yo te besaré Aunque las arrugas no me dejen ¡Ay, vida, vida! Yo te besaré Antes de partir a la eternidad Aunque las lunas se van, se van Aunque los años se van, se van Pero mis besos perduran Y en tus labios perduran Aunque las lunas se van, se van Aunque los años se van, se van Pero mis besos perduran Y en tus labios perduran Aunque las lunas se van, se van Aunque los meses se van Y en los años se van Cada día se va todo Pero mis besos perduran Y en tus labios, mi amor Baila, baila Un poquito más fuerte La gente de la orquesta La nueva pasión Alex Zuni La nueva pasión Orquesta Alex Zuni Todo el día Buenas noches Los Willa, Zuni Amigos Vamos, Yanis Cherikana Marcial Salud Bolir El amor eterno Marcial Zucke Mis amigos Arriba ¡Alto Huerca! ¡Alto Huerca! ¡Gelantes! ¡Y entre los naves, amigos, chiquitos, grandes! ¡Amilia Huiza! ¡Arriba! ¡Pusco a Pacuara! ¡Ahí! 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 ¡Epa! ¡Los látigos! ¡Los látigos! ¡A la Rosy, Machana, Imponito, Yauri, Lilia, Náceres! ¡A la Jirafa! ¡Fanay, Laurier, Yauri, Messi, Yauri! ¡Aynita Coco! ¡Luz, Seine! ¡Pueso Castillo! ¡Nayoni! ¡Toma tu cherita, salud! ¡Huepa, huepa! ¡Qué le pésito! ¡Gran rollo, Tony!